¡Buena! ¡Bravo! A eso me refiero, oscuro futuro, vacío profundo, grande las ciudades, grande su desecho, la naturaleza nos castiga, el agua se acaba, provoca sequía, tierra, muerte, caos, hambruna nos espera, incendios forestales, huracanes y tifones, el curso de los mares se desvoca, traen tsunamis que destrozan los lugares más pobres, pagamos el daño causado al planeta, el ser humano contribuye al deterioro de la naturaleza, solo queda requisitar, basta ya de tanta falsedad, gente que habla de cambio en lo teórico, pero da un paso atrás, cuando tiene que fugárselo a lo práctico, hipocresía, voluntad, somos el problema de la explotación extrema, más de medio mundo sufre, hay unos usados por los recursos agotados. Mi gente, mi tierra, despierta, despierta, abre los ojos y ponte alerta, basta de tristeza y soledad, vive la vida en unidad con unidad. Mi gente, mi tierra, despierta, despierta, abre los ojos y ponte alerta, basta de tristeza y soledad, vive la vida en unidad con unidad. Desechos industriales ocultados bajo el piso sin permiso, echando los residuos químicos a ríos, dióxido de carbono, consume el oxígeno, el aire tóxico que respiramos, creado por los hombres que buscan dinero sin importarles, sin perjuicio colectivo, yaqueos incontrolados, incendio por todos lados, calentamiento global, autodestrucción, a punto de visión, los cerros llevados van quedando al pasado, frenamos un planeta en llamas, marra y tierra enferma, somos una infección, un exterminio, sin remedio, perdemos paisajes naturales, se nos escapa de las manos, ahora mira donde estamos, mares, ríos, lagos que dejaron de ser mígidos, terremotos que estupendimproviso, son la causa de personas muertas, cómplices del caos, la herencia de lo que sembramos, fruto del progreso, mi corazón, caen de los mejores, y a todo esto, aún estamos a tiempo, a tiempo de reconstruir un mundo nuevo, cuidando, respetando a mi Pachamama, mi bella dama, amai señora de este mundo, grita Pachamama, amai señora de este mundo. Gracias. 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 Gracias.